Marlon Fonseca de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua expresa preocupación ante falta de aplicación de medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud frente al coronavirus. En este momento que estamos viviendo esta pandemia del coronavirus, la mayoría de los nicaragüenses hemos tomado conciencia, hemos tomado las medidas y hemos visto a nivel internacional que son las que han tomado algún efecto para protegernos del contagio del coronavirus. Sin embargo, sabemos que nuestro gobierno ha mantenido bajo discreción la cantidad de casos que puedan existir en el país y es preocupante para nosotros porque no sabemos hacia dónde se está proliferando, en qué lugares pueda estar presente. Y realmente esta preocupación se ha viajado por Nicaragua a todos los lugares y es por eso que muchas personas han decidido tomar el distanciamiento social en serio. Igual nosotros como escarcelados políticos en un PPN ha sido una de las medidas que hemos tomado. Hemos evitado las reuniones presenciales, hemos evitado todo contacto social en este momento. Fonseca refiere que los escarcelados temen no tener atención médica adecuada ante sospecha del COVID-19. Las medidas que conocemos, la mayoría, pues las hemos aprendido en las redes sociales. Es lo que estamos implementando nosotros como escarcelados políticos. Realmente en esta situación que sabemos que muchos de los escarcelados por el reconocimiento de parte de la militancia sandinista pueden ser vulnerables en el tema de la salud porque a veces no hay atención médica, se les niegan los servicios hospitalarios, servicios médicos, porque por el hecho y discriminar a las personas por haber protestado en contra del gobierno. Y en algunos puede existir también el temor de acudir a un centro médico por lo mismo, por las represalias que pueda tomar el gobierno y la inseguridad que hay de que realmente puedan ser atendidos. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.